¿Qué es el muro atirantado? Para la estabilización de este talud y de todo el sector aquí presente, vemos que aquí hay un gran número de personas que viven en todos los alrededores, hacia la parte baja tenemos campos deportivos, pues que era necesaria la intervención por parte del gobierno en la estabilización de este talud. Es un muro atirantado, como lo dije anteriormente, de 20 metros de alto por 100 metros de largo. Son 200 metros cuadrados de muro. Tuvimos una inversión de 91 millones de bolívares. En este momento, bueno, todos sabemos las dificultades por la baja de los precios del barril de petróleo, pero bueno, la inversión sigue adelante. Ante las necesidades de la comunidad, nosotros acudimos inmediatamente para satisfacer y para tratar de minimizar los riesgos que puedan existir en cualquiera de estas comunidades populosas, y más aquí en una comunidad tan agarrida como es la comunidad del 23 de enero. Nosotros estamos desplegados en toda Caracas, en toda Caracas estamos haciendo obras. Tenemos una corporación que trabaja todos los días, esos son hormiguitas que están todos los días incansablemente. Yo los llamo los anónimos porque muchas veces la gente no los ve, salen a trabajar de madrugada, están en las 2, 3, 4, 5 de la mañana cuando la gente está durmiendo. Ellos están trabajando para el servicio de toda la comunidad, nivelando alcantarillas, bacheando, limpieza de alcantarillas de sumideros. Primero es que estamos desplegados aquí mismo, cerca donde está el cuartel de la montaña, hay una intervención por parte del gobierno de Egipto Capital y de todos los entes. Primero es que estamos desplegados en toda Caracas, obras muchísimas. Próximamente vamos a estar inaugurando otras obras, pero lo importante es resaltar que la inversión no se para. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, y es la instrucción que nos ha dado, nos ha impartido el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahora es que tenemos que reforzar mucho más el trabajo, mucho más el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. E inclusive ir más allá, nos acostumbramos a inspeccionar nosotros directamente las obras en cualquier momento. Y lo vamos a reforzar ahora. El 2016 va a ser un año de mucha lucha, un año de mucho, mucho trabajo, de mucha unidad y sobre todo un año de muchas victorias. Un agradecimiento a los compañeros del Distrito Capital, a la corporación, a todo el trabajo tan importante que han hecho en nuestra comunidad. Nuestro bloque son 300 apartamentos, donde viven más o menos 1.500 personas, son muchísimas familias, son muchísimos niños. Y inmediatamente al siguiente día, cuando esta calle se abrió y esto se derrumbó, ya estaban los compañeros aquí trabajando, protección civil, todo el mundo abocado, todo el mundo con los ojos puestos aquí en el bloque 50-51, y para querer aportarnos, para querer colaborarnos a nosotros, a nuestra comunidad. De verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se hizo. No solamente la atención rápida al problema, sino que la felicidad, ¿no? La felicidad no es nada más lo que es la parte de la alimentación y conseguir cosas, sino también que nosotros podamos tener esa seguridad en nuestras viviendas. Pues mucha gente con miedo de que se va a caer, de que se va a derrumbar el bloque. Y mira, se trató de verdad con la importancia con la que se debía tratar, gracias a esta revolución. Muy agradecida por esta respuesta tan inmediata que ha dado el gobierno bolivariano y revolucionario, y el gobierno del Distrito Capital, por esta obra tan importante que representa una seguridad para todos los habitantes de la zona y las adyacencias acá del Mirador, por la vía de acceso que se nos ha sido imposible. Por motivo de seguridad tuvieron que entrar acá, pero ya afortunadamente, gracias a la respuesta inmediata del gobierno revolucionario, ya tenemos nuevamente nuestra vía accesible, y bueno, muchas gracias por todo, de verdad.